Vamos a ver ¿Te pones? Hola ¿Qué tal? Yo estoy muy emocionada Porque estamos estrenando cámara No sé si os habéis dado cuenta Estamos estrenando cámara, he desempolvado el aro de luz Que no recordaba que fuese tan alto Y está como en cuenca y yo aquí Es o eso o estar de pie grabando Pero como me voy a maquillar Como habéis visto por el título pues No procede que esté de pie Maquillándome, que también lo hago muchas veces Pero no es plan ¿Por qué me pica la nariz? Misterios de la vida, no lo sé Espero que se esté viendo todo chachi Porque todavía no he toqueteado lo suficiente la cámara Para los curiosos os voy a dejar aquí el nombre escrito Panasonic DCGX880K O también te pone que es la DCGX880W Lo mismo le da K que W Y es de las Lumix, ¿vale? Panasonic Lumix ¿Por qué vuelvo a coger Panasonic? Pues porque era la que más me convencía Y espero que sea mejor que sus posteriores Que sus predecesoras Porque mi otra cámara Que sigue aquí porque cuando quiere vuelve a grabar Graba bien Bien cuando quiere Ya lo visteis en el vídeo anterior Es esta, ¿vale? La tengo todavía aquí con el trípode de mano Es la Panasonic Full HD De las HCV720 Pero eso, como esta va cuando quiere y como quiere Pues... Y bueno, como habéis visto Voy a hacer un look mientras hablo un rato con vosotros De la misma emoción que tengo Y vamos a utilizar la paleta de Bella Como dije en el vídeo anterior La única vez que la toqueteé fue para hacer swatches Y ya está Ya me he preparado la piel Llevo vaselina para hidratar los labios Me he puesto también la prebase Para que se vaya poniendo esto y así pegajosito Mientras Es esta Es la de esas que os enseñé en el último vídeo De las De esta de la Gym Proof Bueno, de la gama You Better Work Ahí está Y pues eso Llevo mi crema El contorno de ojos Y la vaselina Para hidratar los labios Y dicho todo eso Vamos al lío Lo único que no me gusta Es que para hacer el zoom Con esta cámara Tengo que girar el objetivo Y con esta Era hacer así una palanquita También esta es una cámara de fotos Que graba Y esto es una videocámara También tiene aplicación Eso lo he leído Pero no la he sincronizado con el móvil Tengo que seguir toqueteando E informándome Me gustaría que me dijeséis en los comentarios Que tal os parece Que tal creéis que se ve Y todas esas cosas Y eso es todo Así que voy a hacer un pequeño zoom A mi rostro Y vamos a empezar con el maquillaje Vale, este es el máximo de zoom Que tiene Con el objetivo este que me trae He pensado en utilizar Las sombras azules De la paleta Ahí la veis Sobre todo Esta mate Luego si eso Esta para difuminar Y esta para dar un poquito de brillo Y esta pues No sé para qué la utilizaré Pero seguramente también caiga O la dorada Con el azul Ya veremos Con un pincelito plano Voy a coger la azul más oscura Vale Hola Es Mega molona Voy a quitar Exceso Como veis no me he hecho nada en la cara Porque Me huelo Que van a caer Motitas por acá Voy a aplicarla por todo el párpado Así A lo loco Bueno a lo loco no Voy a ir presionando Poquito a poco Y luego ya Piqui pi Piqui pi Vamos difuminando Vale A ver Aplicada toquecitos Se queda bastante bien el color En el párpado Y haciendo movimientos laterales Vale Se queda bien Pero veo Como que parchea Un poquito Puede que sea de la sombra Puede que sea de la misma prebase No lo sé Pero yo os digo Lo que yo veo Voy a coger un poquito más de cantidad Ahí Vale Esta la voy a dejar Lo que es en el párpado móvil Yo tengo el ojo encapotado Y veis que en cuanto abro Solamente se ve ahí Una marabunta de color Y no se ve nada más Por aquí Vale Además de mis bellas ojeras No se ve nada A partir de aquí De aquí Entonces Tendría que marcar A ver Es más arriba de mi cuenca Vale Mi cuenca está aquí Pues yo tengo que aplicar La sombra Un poquito Más arriba Un poquito O hasta la ceja Hasta donde yo quiera Para que se vea el color Vale Aquí está En mi cuenca natural Y aquí en la marquita Que he hecho Está un poquito Más subida ¿Veis? Parece como pincel Sin coger más cantidad Ni nada Voy a dar toquecitos Y voy a ir Subiendo ¿Vale? Un poquito El color Porque ahora Quiero coger La otra más clarita Para difuminar El corte Aquí es donde Estoy notando Como que está Un poco Parcheado No soy yo muy de azules La verdad Pero es que este azul Es muy bonito Aunque me recuerda mucho A uno de Una paleta de Sleek Que tengo Que se llama La Give Them Nightmares Sombras muy oscuras El packaging es Muy bonito Y me recuerda mucho Al azul de esa paleta Que sí que lo he usado Alguna vez Pero lo he dicho No es que sea yo Muy amante de los azules ¿Por qué? No lo sé Más de A lo mejor De morados Tonos más rojizos Porque sí que me resaltan El color del ojo Vamos a ver Que no nos topta Sabes lo que le va mejor Para destacar Un poco su ojo Vale Si no me lo meto en el ojo Mucho mejor Siendo un color También muy intenso Un color que me flipa Porque el azul este Es una pasada No sé ¿Por qué no utilizo más los azules? Y ahora quiero hacer Lo mismo ¿Veis? Lo he aplicado Por todo el párpado Y ahora Voy ya Tiquiti Poquito a poco Subirlo Y parece como que le cuesta más No sé si es cosa de mi ojo De la prebase De la sombra Del pincel No lo sé Pero aquí me está dando la sensación De que no se me está quedando Tan uniforme Como en el otro lado ¿Qué tal? Muy ochentero No sé Creo que me pasa un poco Yéndome para arriba Voy a coger un pincel Así De difuminar Sueltito Y voy a coger La sombra azul Antes he cogido Esta Que no os lo he enseñado Bueno antes he cogido Esta Y No sé si coger esta O esta que es más clarita Creo que voy a coger esta Que es intermedia Y voy a aplicarla Cuando he dicho Voy a subirlo un poquito más De la cuenca Pues justo ahí ¿Vale? Voy a empezar por aquí Ok Vale Pues No hay mucho que añadir Voy a subirla Un poquito por aquí Para adentro En serio Me está dando la sensación Que se está Yendo La otra sombra Aquí De repente Se me ha creado Un vacío existencial Aquí Y eso que he empezado A aplicar aquí Pero es como que se está borrando Veis Y ya se hago así Bueno y vosotros ¿Qué tal? ¿Qué me contáis? ¿Todo bien? Ah bueno Lo dije en un vídeo Que yo pensaba Que estaba bien Bueno lo comenté en Instagram Que si no me seguís Seguirín Que si no me seguís en Instagram Sobre todo por las historias Ahí es donde suelo Poner Más cosas de mi vida Como Cuando me compré la cámara Cuando subo un vídeo ¿Vale? Si no tenéis la campanita activada No os va a decir Cuando subí un vídeo Entonces Como YouTube es así Pues yo lo que hago Es que La miniatura La comparto en los stories Y así Pues Todos vemos Que yo me he dignado A subir un vídeo En este también Estoy notando Como que se está yendo Pero en cambio Lo veo Más difuminado Voy a poner aquí Un poco más De esta clarita A ver No lo sé Chica O soy yo Que estoy imbécil ¿Sabéis que me está pidiendo esto? Con tanto color Y tanta cosa Pestañas postizas Pero unas voces Que se escuchaba aquí Al más allá Que por cierto Hablando de más allá He visto la peli de Frozen 2 Odd Me ha gustado mucho La verdad A ver Bien es cierto Que con el final Me quedé un poco Me gustó mucho ¿Vale? Me gustó el final Pero Lo comentaba con Miguel Saliendo del cine Parece como que lo han intentado Hacer demasiado rápido Para terminarla ya Y cerrar este círculo Frozen Mi No sé Es que no sé cómo explicarlo A ver La animación De los personajes Es una pasada Con el app Te ríes lo más grande Tiene sus momentos emotivos Explican cosas Que en la primera peli Se quedan así un poco A la me caguen Como Barco Padres Solamente diré eso De todo el spoiler Que podría hacer Solamente diré Se explica Barco Padres Olaf Tiene unos puntazos Flipantes Bueno Con esto así Voy a coger ¿Qué voy a coger? Pues chica Yo qué sé La sombra azul brillante Esta de aquí Con un pincel así gordito Este tiene más daños Es el Pincel sombra pony Del Mercadona Ay Vale Y voy a aplicarlo En el centro del ojo Voy a pegar El pegote extremo Y vamos a hacer Chucuchú Chucuchú En modo limpia Para brisas Para Dejarlo de aplicado Y que se vea Un brillo Por todo el párpado Pego taco Pues Tampoco veo yo mucho brillo Si desaparezco Y me acerco mucho Aquí al Al espejo Si que veo brillo Pero Vamos a coger más Venga Que para esto A lo mejor Tiene que haber hecho El famoso Amado Good Chris Pues bueno Maybe Pero Así se vería más El color También os lo digo A ver Este azul es una pasada Lo que brilla Con este pincel Sin coger más cantidad Ni nada Voy a meterme aquí en la cuenca Y voy a hacer La del parabrisa Vale Movimientos Entre circulares Y de un ladito Para el otro Para difuminar Y subir El color Voy a coger La primera brocha Otra vez La del azul Más oscuro Voy a coger Muy poquita cantidad Y vamos a intentar Tapar el vacío Legal este Que ha quedado aquí Vale Que se ha parado aquí La niña Porque le ha dado calor Se ve que del foco Se ha sofocado Paridas mías Con la sombra Más oscura En la cuenca Tiquití Tiquití Y luego Con esta Vale Con la que había aplicado El color más clarito He cogido Claro y oscuro He hecho Flu, flu, flu Para quitar El exceso Y me lo he pasado Por todo el exterior Vale Solamente He hecho eso Fuera de cámara La que hemos estado Utilizando Para el azul oscuro Con la puntita Voy a coger Un poquito de azul oscuro Por un lado Vale Y por el otro Un poquito de la clarita Y me lo voy a aplicar En la parte baja Es decir La línea inferior de pestañas Esa es la única La que le hace cosquillas Maquillarse la línea inferior De pestañas Muy cañera ella Voy a coger una toallita Voy a retirar Las motitas Que me han caído Punto positivo De las toallitas Que si te haces Un maquillaje De estos Así Potentorracos Limpias todo Y puedes Afinar un poquito La zona que quieras Y pues Me han dado aquí A mi ahora La inspiración divina Y voy a coger Un pincelito Así chiquitín Este no Este Voy a coger La sombra Oro Para el lágrima Hay que dejarlo Apretado De todas formas Es como que le cuesta Vale Acaba de sonar Algo extraño Estoy sola en mi casa Pues se va a quedar así Vale Pues voy a pillar Las pestañas postizas Voy a ponérmelas Fuera de cámara ¿Por qué? Pues porque así No tengo presión Y también pues Porque soy Nefasta Poniéndome pestañas postizas Me he puesto las pestañas Pensando que eran Más naturales En el vídeo anterior Yo dije Las he cogido ¿Por qué eran las más naturales? ¿Sabéis lo que tiene de natural? Absolutamente nada Son unos pestañones Este se me acaba de mover Me cago en toda tu reata Molan, vale Molan Porque son Como Extremadamente Grandotas Pero No es mi rollo ¿Sabéis? Son Yo creo que es que son Demasiado grandes Para mis ojos Me las voy a quitar Tal vez Hoy no era ese día Cambio de planes Me he llevado un trozo De De las sombras Con el pegamento Bueno Ahora pondremos un poquito Máscara Me gusta Y no a partes iguales Me gusta porque Deja las pestañas Mega negras Megatrónicamente negras Y la herviza muy bien Inconveniente Que suelta grumitos Es la Get Big Lashes Volume Boss De S Es la Waterproof Que también es Smudge Proof Que es anti Rozaduras Cuando os decíais dar una segunda capa La primera ya se ha quedado Seca Entonces Se ha pegado Tornaline Y Mal Uh casi me lo meto en el ojo Vale Voy a Retocar La parte que se ha llevado El pegamento De las pestañas Postizas Y pasamos A lo correcto Primero voy a utilizar El primer Este Para la ojera Que os dije Que junto Con el Corrector De Catriz Vale Son los dos de la misma marca No lo he probado juntos Los he probado Esto por un lado Y el corrector por otro Vamos a probarlo juntos A ver que tal Hago así Vale Esto se queda Mojadito Da esa sensación De mojadito De fresco Y con el dedo anular Que es el que menos Presiona Herpes Y tampoco Quiero subirlo mucho Por si me llevo El El color Hago una así Vale Para dejar La superficie lisita Que se queda Se queda Bastante Lisa Da un poco La sensación De atercio pelado Pegajoso Y acto seguido Voy a coger El corrector Así Y con el mismo dedo Lo ponemos Vale Pues lo que os quería comentar Cuidado Con el color Que lo Dije en el En un vídeo Que hice Que tuve que borrar Porque pensaba Mientras lo editaba Que se veía borrosito Pensaba que eran paranoias mías Que no Que estaba bien Que estaba enfocado Yo primero siempre lo subo En oculto O en privado Para que yo solamente Pueda verlo Y ver al final Como ha quedado Toda la edición Si quiero poner Tarjetitas finales Si tengo que poner Las tarjetitas finales Si tengo que poner Anotaciones O cualquier cosa Ponerlo directamente Para que cuando entréis A ver el vídeo Este ya Todo cerrado Vale Y lo previsualizo Para ver que está todo bien Que pasa Que cuando yo hice esto Vi que Que seguía Muy borroso Que no se veía bien Y dije Mira Lo borré Y por eso subí El otro Como he tenido Extremado cuidado Para no subir Al color Me parece que no he tapado Lo suficiente Que como lo bueno De este corrector Es que es regulable Voy a dar Una segunda capa Más gordita Y otra vez Con mucho cuidadito Y ahora Ya va así Os la enseñé otro día Yo creo que es Mi base A mí no me ha sacado Más brillo También tenemos que tener en cuenta Que estamos en diciembre Ya es diciembre Frío Que la temperatura No es igual Que en verano Aunque en verano No es que yo suela Ponerme base de maquillaje Que la piel en verano Está pues Más humedad Del sudor Aquí en zona playa Pues la humedad Podéis imaginar He de decir Que Me congratula mucho Esta base de maquillaje ¡Hala! El top pelo Claro que sí bonita Ay coño Lo que os estaba diciendo Si es que me voy por los cerros de hueda Os lo dije en el vídeo ese que tuve que borrar Y además en Instagram Stories Que ¿Veis? Como me tenéis que seguir por Instagram Stories Ahí os cuento cosas El señor novio Y yo Nos vamos a London Cuatro días Nos vamos Antes de las navidades Y justo Un par de días después de nuestro aniversario Mira Con la misma toallita No sabía que regalarle Él tampoco sabía que regalarme a mí Y dije Mira Nos regalamos un viaje Lo disfrutamos Y ya está Tampoco hace falta gastarse Mucha pasta En hacerle un regalo material A la otra persona Cuando simplemente con Que os paséis un día juntos O vayáis a cenar O cualquier cosa Se me juntan Aniversario Cumpleaños de novio Y navidades Dijimos que en navidades No nos regalábamos nada Pero de todas formas A mí se me junta Aniversario Y cumpleaños En el mismo mes Quiero llorar muy fuerte Pero bueno Eso es Mi parte agarrada Volviendo al maquillaje Vamos a pasar a darle Un poquito de alegría A esta cara Vamos a hacer contorno Buen iluminador Que lo pide En los labios Pues no sé qué color Ponerme la verdad Porque como los ojos Son tan A pum No sé Voy a hacerme primero El contorno Así si me paso Al matizar Podemos difuminar Un poquillo Voy a coger pues esta Brocha De rosa Muy bella El ¿Cómo se llamaba? Dream Machine El contorno O polvos bronceadores De la paleta de Chiquitrio De W7 Voy a coger así Dándole vueltica Así He cogido Sí Y eso Lo que os contaba Que nos vamos a London Unos días Yo no he estado nunca En Londres La única vez Que pisé suelo inglés Fue Cuando Hicimos la escala De vuelta de Orlando Y si decís ¿Pero se está en Orlando? Aquí Creo que está Aquí Aquí Os voy a dejar una tarjeta De cuando Os dije Que me iba a Orlando También os dije Que tenía novio El de mi experiencia En Orlando También lo vais a tener Ahí las tarjetitas Otra brocha Rosa Esta es un poquito Más cuadrada Que la anterior Voy a coger Los Finishing Powder ¿Vale? Los HD Esto de NYX Que son traslúcidos Y por lo que veo Estoy tocando Pam Se ve ya la forma Del circulito Hostia No me acordaba La cantidad De producto Que cogía Esta brocha Pache en la mar Me está dejando Como Casper De Friendly Ghost Bien Next Step Iluminador Paleta Bare De la Euphoria Que es Eyeshades and Contouring De Revolution Makeup Y voy a coger El iluminador Que es Este y aquí Con Otra brocha rosa No las he cogido Aposta Pero pensándolo bien Pega mucho Con el tema De que haya cogido La paleta De Bella Si es que está A tu lado Highlight ella Me acuerdo Cuando decía Es que a mí El brillo No me gusta Es que no me gusta Que el iluminador Se vea muy brillante Que tenías en la cabeza Con lo que es un brillo Es que mira Que bello Por favor Y Colorete Venga va Voy a coger Esta con la que he hecho El contorno Voy a coger El colorete También de esta misma paleta Que es Rosa Amelocotonado Porque está ahí Es como entre rosa Y melocotón Un brillito dorado Oh 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 Es que no me suelo Poner colorete Porque yo ya Cuando me da por reírme Cuando me da Un poquito de calor Ya se me ponen Los mofletes Like Heidi Entonces no soy yo Muy de echarme colorete Pero este con el brillito Que tienes Tan bonito Y para los labios Para no quitarle Protagonismo A estos ojos Voy a coger Bueno he cogido ya Ya lo tengo aquí De los Mega Mate Lips De W7 Este es el tono Cakehead Tarteado El tono que más se asemeja A mi tono natural De labios Uh Se me está quedando seco Que mis labios son un poco más oscuritos Y este tiene cierto toque Así como melocotón Pero Yo que sé Si te haces Si no un maquillaje así tan bestia Con hacerte un eyeliner Pestañotas Yo soy más de labiales oscuros Rojos Berenjenas Así más Potentorros Pero este Para que El eyeliner Sea El prota Estúpido Y siendo mate Bueno también es que me he echado a serina Y eso hidrata Siendo mate No lo noto tan pesado Como otros Por ejemplo Los de color de pop Que me flipa el color Saigon Que es el rojo Rojísimo Por excelencia Para mi Pero si es cierto Que Se me queda demasiado Mate Me encanta Porque dura la vida Y más Pero si que no notas A final Los labios como Y vale pues Dicho eso Hasta aquí el vídeo Este Probamos la paleta De Bella Yo os cuento Mil tonterías Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a me gusta Podéis suscribir Y darle a la campanita También Es todo completamente gratis Os dejo mi instagram Y además de pues Mi careto Para que vayáis Al canal directamente A suscribiros Si queréis Y pues algún vídeo antiguo O algún vídeo Que diga Youtube Pues me parece Que es el correcto Para usted En este momento Señorita Y Youtube Te lo recomienda Dale un ojo A la cajita de info Que os voy a dejar Todos los tonos Y productos Que he utilizado Os espero En la sección De comentarios Libres sois Libres sois Y nada más Que me guste Muy muy grande Voy a seguir Trasteando con la cámara Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Uy Que gusto Y rinengrujirse el cuello